Esta foto aquí es uno de los primeros que yo tomé en la frontera hace muchos años, probablemente a principios de los noventas. Ese es el muro como existía en el camino hacia el aeropuerto en Tijuana. Eso fue uno de los primeros muros. Este muro ya no existe, ahora tenemos el muro más moderno con las palas de acero y todo. Para mí la foto es interesante porque primero hay una leyenda aquí en México, pero muchas culturas tienen más o menos la misma leyenda, es que cuando uno muere y uno va al infierno tiene que ser acompañado por un perro. El perro es el guía, ¿no? Entonces aquí es un hombre acompañado por su perro mirando al otro lado para ver cuando la patrulla no está mirando para cruzar. Y él va a cruzar abajo en este hoyo. Entonces la pregunta es si él está mirando al infierno, al paraíso o a qué. Gobierno de México. No. No.